No anda, acá estamos, ya estamos en el aire, cuando la luzita roja se prende quiere decir que la cámara toma vida y entramos en tu casa, te cuento, va a hablar de deporte por supuesto, pero yo te quiero mostrar todo lo que pasó esta semana pasada en este ilustre programa, en estas tardes para que vos veas todo lo que pasaron, mirá. Ahí estamos. Algunos de los invitados, algunos de los invitados, ya tenemos a Agostina Noro que hoy vino, vino con compañía porque está sin garganta y ella es tan, como toda ingeniera, tan organizada que dijo, oye, le digo, es el para que hables, porque yo no puedo, empezó con la lengua de señas. ¿Cómo estás querido? Pero muy bien, vos sabés que le quería contar a toda la gente, en especial, porque uno se basa en el triunfo de los Pumas y todo el mundo habla de los Pumas. Y aparte de sacarle a Sudáfrica la posibilidad de ser campeón del Championship, uno dice, ¿qué pasa con este equipo? ¿Por qué este fenómeno? Pero vamos a hacerlo más terrenal, vamos a hacerlo regional primero, vamos a hacer un comentario desde acá. Tenés un currito ahí, te pagan algo para... Sí, sí, totalmente, aparte de la gente estudiante, gente generosa con este, es más fácil peinar un león que... Bueno. Sí, pero no, hablando de la gente estudiante, digo, fue campeón... Más fácil peinar un león. Fue campeón del TRL el año pasado, yo conviví mucho con Pedro Braiteri, hice muchas entrevistas con su entrenador. Una cosa que me llamaba mucho la atención es que en el entrenamiento había entre 80 y 90 atletas en la Primera División entrenando para ese campeonato que entra Rosario, Santa Fe y Paraná. Lo cual es durísimo, tremendamente duro porque vos tenés la región centro, literalmente Rosario y Santa Fe tienen un poderío en lo que fuere, en la disciplina que fuere. Entre Ríos siempre está un escaloncito más abajo y sin embargo, estudiante después de muchísimos años, gana ese TRL. Pero en realidad hablamos de la evolución de la disciplina porque creo que es sumamente importante aclarar esto. Porque eso se demece mucho acordar la generación dorada. Porque los atletas nuestros tienen el biotipo, tienen las condiciones, tienen todo. Lo que les faltaba al rugby era apertura mental a sus dirigentes ancestrales. Decían, no, amateurismo 100%, la camiseta, el amor. Y yo decía, hace mucho tiempo, que un hermano de San Isidio le decía, mucha gente de Buenos Aires le decía, pero el atleta, como en Nueva Zelanda, como en Australia, donde sea, Francia, se prepara y tiene que tener tiempo para entrenar. Si vos laburás todo el día, es muy probable que no puedas ir a pesa, no puedas ir al gimnasio. Y hoy la herramienta está en el mundo. El conocimiento está en el mundo, el gimnasio de pesa está en el mundo, los médicos, los quinesiolos, los que recuperan al atleta están en el mundo. No es que tenemos que ir a Francia a buscar un entrenador o un preparador físico para que nos enseñe qué tenemos que hacer. Lógicamente, esos atletas, muchos atletas estudiantes han ido a Europa, muchos atletas antarrianos han ido a Europa. Si hacemos un poco un review con la generación dorada, la mayoría de nuestros jugadores hicieron el posgrado en Europa. Entonces, es una competencia sana donde tu responsabilidad, única responsabilidad, es entrenar y jugar. Es decir, se olvida si el sueldo me lo dan en términos, si me falta el calzado, el campo de juego como está, si me lesiono, está el médico detrás mío. En la Argentina empezó a pasar eso desde el interior hacia la capital, de la capital hacia el interior. Fue un fenómeno. ¿Por qué? Porque de golpe vos te encontrás con Tucumano que lo hacen bien, con Santiago que lo hacen bien, con Entreriano que lo hacen bien, y eso me hace correr mucho a la Liga Nacional. Y hablando con Pedro Reitieri, hablábamos de eso, que él escuchaba muchas charlas de la Oveja Hernández, de Rubén Mañano, él vio esa generación dorada, estamos hablando de un paranaense exitoso, que si andaría caminando seguramente por Rosario, por Buenos Aires, la gente le prestaría mucho más atención. Nosotros, Pedro Reitieri, lo vemos acá, es abogado, lo ves todos los días, lo saludás. Él armó un staff increíble, donde llevó los mejores médicos, donde llevó el mejor quinesiólogo, donde llevó el mejor preparador físico de la ciudad, hizo esa, tuvo esa posibilidad. No estamos hablando solamente por haber ganado el TRL, sino que le dio la herramienta a muchos chicos que después se fueron a Europa, por lo menos, a tener una chance. Uno a veces dice, ¿cuál es el éxito? El éxito es el techo un poquito más arriba, un poquito más arriba, y vos tenés la herramienta para hacerlo. Porque el conocimiento te lo dan, y lo tenés. Entonces, digo esto, hablando netamente de lo regional, yo digo, traccionó el país como la Liga Nacional de Básquet para que Buenos Aires diga, junto con Pichotti y compañía, que había estado pidiendo el avance de todo este básquet, es todo este básquet, todo este rugby, para que sea diferente. Tuvo que aparecer una cabeza que dice en Europa, y ahora ya nos vamos a meter en los pumas, y dice, Pichotti, pero ¿por qué no vamos a competir nosotros con los mejores? Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, que tiene que ver, pero no tiene nada que ver con lo que has preparado hoy, que siempre... A mí me da la impresión, vos pensás que, mirá lo que te voy a preguntar, que no tiene nada que ver, y tiene que ver, que el caso de los chicos de estos rugbyers que matan a esta persona, a este chico, a la salida de un boliche, hace unos años, que están presos, ¿dañó al rugby? Mirá, antes de eso hubo muchas cuestiones también similares, algunas diferentes, no con esta tragedia, ¿no? Yo creo que sí, ¿por qué? Porque es una disciplina que ha evolucionado un montón, y que hay muchos entrenadores que han tratado estos temas, hay psicólogos deportivos tratando estos temas, naturalmente tienen una fortaleza física que no es habitual, porque estamos hablando quizás de jugadores de 110 kilos, 120 kilos de músculo, y por ahí, en estas cuestiones que suceden después de un boliche, después de... Eso sucede habitualmente, no solamente con el rugby, porque uno, esta tragedia lo que hizo mostrar una situación... A mí no me pareció, nunca escuché, no sé si detrás de cámara la gente que está, es decir, futbolistas salieron y golpearon a alguien, basquetbolistas salieron, tenistas, pero lo que... No voy a ese punto, yo, a mí me parece que la dirigencia no estuvo a la altura. Sí, sí, por supuesto. Cuando pasó eso, yo me imaginé una dirigencia que iba a salir a las escuelas, a hablar, a explicar, a tratar de... A generar conciencia. A generar conciencia. Me parece que no, no tomaron magnitud de eso. Yo no vi a nadie decir, no, no, miren, el rugby no hace esto, y además como contrapartida vamos a empezar a brindarnos en las escuelas, a dar charlas, me parece que por ahí... Sí, sí, me parece que es razonable tu planteo. Ese. Porque... Porque... Ahora ya como todo dejó de ser noticia, estos chicos también son las... No se sabe, no terminó, cómo va a terminar, si se van a liberar, ya medio se calmó todo, pero yo creo que le hizo mucho daño al deportista. Sí, porque estaba en pleno crecimiento de la disciplina, como estamos hablando ahora. Imaginémonos, pongámonos en contexto, hoy el rugby argentino está entre los tres mejores del mundo, es decir, para dimensionar, porque si no, esto es como todo, decimos, hoy le sacó la posibilidad en Santiago del Estero a un equipo de ser campeón, ahora va a jugar este sábado nuevamente, y también esto de la posibilidad de bien federal, hoy el rugby argentino, tiene esta generación dorada, y es muy federal. Eso también tiene que ver con un crecimiento, y que le da la posibilidad a un chico de concordia, Kramer, por ejemplo, ser uno de los referentes del equipo, pero puedo hablar, tres santiagueños fueron parte de este equipo de selección, uno si en el imaginario decimos, bueno, son cordobeses, sí, son rosarinos, sí, no, hay entradiano, hay santiagueño, entonces el valor de esta disciplina, vuelvo a repetir, es que las herramientas están, planificación, objetivos, y tener una visión a largo plazo, ha llevado a que el éxito sea de esta manera. Volvé con lo otro que vos decís, que yo te corté, no, no, básicamente era eso, porque yo admiro un poco, lo que, y lo hemos hablado acá, lo que es la planificación, viste que en la Argentina siempre decimos, el año que viene no sé lo que pasa, y habrá plata, no, sin embargo, y vos me dirás, pero rugby tiene una condición, no, hay muchos equipos acá que son humildes, por ejemplo, rugby femenino, la tiene que remar, mucho, y hoy ya empezó a crecer, en el Seven femenino, y yo veo esa organización que le está dando la posibilidad, entonces decimos, no, bueno, Argentina tenemos el biotipo, tenemos el talento, tenemos la condición, que hay que darle el conocimiento, la sabiduría, y la apertura, comparado con la generación de básquet, voy a decir algo que ellos, y los de radio y los que me están escuchando, es Rubén Mañano, Julio Lama, o Guelhan Nantes, cuando era uno entrenador, dejaba al otro asistente, y dejaba, es decir, nunca se disputó el conocimiento, para lograr el objetivo final, siempre los asistentes, fueron los mejores que teníamos en plaza en la Argentina, que está pasando con el radio, como lo que pasa en el fútbol ahora con Scaloni, si vos ves el cuerpo técnico del fútbol, es una maravilla, es decir, todo el cuerpo técnico, el cuerpo médico, es ejemplar, no es Scaloni solo, en el radio, hoy pasa, ¿qué hicieron ellos? ¿qué hizo radio? empezó a mirar, por dónde vamos, y acá está el camino, entonces, para los que lo seguimos un poco, yo no soy de esta disciplina, aprendí a conocerla, aprendí a hablar con eso, digo, wow, el techo lo tienen alto, y bueno, nada, simplemente agradecer, porque, estar dentro de los tres mejores del mundo, la Champions, es importante, entonces,